Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que calma tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el calde Tú el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que me llena de amor Tuyo Tuyo Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que calma tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo La luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que me llena de amor ¿Cuáles deseos me vas a dar? Eres tú Mi tesoro Basta con mirarlo Tú y yo seré Tú y yo seré La luz de la luna en el mar ¿Cuáles deseos me vas a dar? ¿Cuáles deseos me vas a dar?